Señor 305 Armando Bond con la princesa Belinda Mami yo no soy egoísta la cosa es que yo se lo que quiero Evo Edui Eduiva Eduibi Eduvista Edu Edward Eduiries Eduiform Eduvista Yo soy todo para ti y nada para mí, porque será así, en un mundo feliz, amar es compartir, es dar y recibir egoísta, I just know what I want, si tomo un reclaro mami deja la muera, dime con quien tu andas y te digo quien tu eres como dice mi abuela, aquí no va tiempo, el tiempo es dinero y el que lo entiende, bueno lo siento, que se vaya con el viento, dale mi gente, un segundo mas te di de mi tiempo y no sabes bien como me arrepiento, un segundo mas te di y ese fue tu fin, ey, egoísta, ego, 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 egoísta, ego, 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 egoísta pudiste un día ser, morfina de mi piel, te lo perdiste tu, egoísta, pensando solo en ti, abriste fuego en mi, maldito cromañol, egoísta. Egoísta, no soy, ayer, mañana, ni hoy, hoy, realísticamente si vivo, ya tu seas y te metes conmigo, guerra visada, no matas soltada, ten cuidado con el fuego, que armando un nuevo. Un segundo mas te di de mi tiempo y no sabes bien como me arrepiento, un segundo mas te di y ese fue tu fin, ey, egoísta, ego, 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 egoísta, ego, 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 egoísta. Cuando amo y siento yo, no mido el tiempo, vivo cada instante, lo demás me vale, mam, me voy con el viento, no me llevo recuerdos, cachorro, puro, chorro, ya, puta, el rojo. Un segundo mas te di de mi tiempo y no sabes bien como me arrepiento, un segundo mas te di y ese fue tu fin, ey, egoísta. Ego, 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 egoísta, ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta. Egoísta. Ego, egoísta. Ego, egoísta. Ego, egoísta. Ego, egoísta. Ego, egoísta. Ego, egoísta. Gracias.